¡Suscríbete al canal! La lectura de documentos científicos. Los autores de este trabajo son el físico Jesús Cruz Guzmán, José Luis Garza Rivera, Angélica Espinoza Godínez, Jessica Anabel Paysar Ancibia, Juan Espinoza Rodríguez y Rosa Guadalupe Valadez Solvín. Si me pueden ayudar. Bueno, mejor le preguntamos al físico Jesús Cruz Guzmán. ¿Va a proyectar usted su ponencia o gusta que le ayudemos? Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Si voy a hacer la presentación yo, salvo de una vez les pido que si tengo algún problema técnico, por favor, entonces ustedes la tomen. Claro que sí. A veces falla un poco la comunicación desde aquí. No se preocupe, estaremos pendientes. Adelante físico Jesús Cruz Guzmán. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer el espacio que nos dieron para esta plática. Bien, ¿si la están recibiendo? Sí, doctor, ya la podemos ver. Gracias, muy amable. Bueno, vuelvo a repetir el agradecimiento a la participación y además es un honor poder hablar después del doctor Lascano Araujo. Bien, nosotros vamos a hablar del uso de herramientas de anotación de textos en línea para promover la lectura de documentos científicos. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca del contexto en el que esto se da, porque el problema de formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e ingeniería desde hace ya varios años se ha presentado o se ha enfrentado a escenarios muy complejos. Lo que todos conocemos es el dinamismo del avance tecnológico. Quizás el caso de las computadoras es muy elocuente, dado que cada 18 meses sigue creciendo la velocidad de procesamiento. Las velocidades de procesamiento se duplican cada 18 meses y los precios aproximadamente bajan a la mitad. Entonces, en ese sentido es un ejemplo de avance tecnológico que nos indica claramente cómo en todos los campos de la tecnología la situación es muy cambiante. Por otro lado, y debido a eso mismo, hay una gran cantidad de transformaciones en los entornos laborales. La misma situación que ahora tenemos de estar trabajando a distancia me parece que es una característica que ni siquiera es privativa de la situación producida por la pandemia, sino que ya había una tendencia hacia este tipo de entornos laborales. Y sin embargo, a pesar de eso, tenemos una obsolescencia total en los planes de estudio. Si nosotros comparamos los planes de estudio con los requerimientos de orden científico-tecnológico, nos vamos a dar cuenta que los planes de estudio, pues lo menos que podemos decir es que son obsoletos. Y esto nos manifiesta un conjunto de requerimientos. Es necesaria una constante actualización, es necesario formar profesionales con conocimientos, especialidades y nuevas habilidades. Y por lo mismo se requiere una constante transformación de instituciones de educación en el área. Bien, por otro lado, también esa constante transformación que se requiere en las instituciones de educación, como ya decía, se refleja en la obsolescencia de los planes de estudios, sobre todo en los campos de ciencias e ingeniería. Y resulta que los procesos formales de actualización de planes de estudios son extremadamente lentos y completamente insuficientes. Más nos tardamos en actualizar un programa que resulta que el entorno ya cambió y entonces de entrada el programa resulta obsoleto. Entonces, se requieren métodos más flexibles y eficientes que promuevan el interés en el estudiante de adquirir nuevo conocimiento y nuevas habilidades. Y con ello que le permitan adaptarse a un entorno en constante transformación. Algunas instituciones han respondido incorporando un conjunto de programas especiales. Uno de los programas más elocuentes en este sentido es el llamado STEM, por sus siglas en inglés, que trata de incorporar la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde los primeros estudios, es decir, desde la primaria. De tal manera que hay un esfuerzo muy importante. Todos estos conocimientos desde la educación básica. Esa situación es muy importante porque trata de revertir esa tendencia que hay en muchos estudiantes a rechazar el estudio de estos campos que suelen llamárseles como duros. Otro tipo de esfuerzos están dirigidos a llevar a los estudiantes a proyectos de investigación. Ya sea en innovación tecnológica o en investigación en ciencias básicas. Y otros esquemas más, tratan de incorporar habilidades especiales en los estudiantes, de tal manera que se profundizan la formación en el campo de conocimiento, lo que le llaman en los hard skills, o también tratan de incorporar otras habilidades como formación cultural, capacidad de expresión, liderazgo, etcétera, que le llaman soft skills. Bien. Ese conjunto de estrategias, o de ese conjunto de estrategias en particular, vamos a tomar nosotros el que trata de vincular la enseñanza y la investigación. Aquí también tenemos distintas tendencias. Por un lado, tenemos aquellos programas que consideran como una participación de los estudiantes en la investigación cuando los estudiantes empiezan a adquirir habilidades de investigación. Por lo tanto, el adquirir nuevas habilidades es parte del programa de investigación y también parte de la formación del estudiante en esta área. Otro aspecto lo constituyen las metodologías empleadas y los resultados del trabajo de investigación. Entonces, estos esquemas pueden considerar una participación del estudiante en la investigación desde que empieza a adquirir esas habilidades hasta que interviene en los trabajos de investigación y aporta de manera decidida a los resultados. Otras posiciones un poco más rígidas plantean que solamente se puede considerar a los estudiantes participando en trabajos de investigación cuando se involucran, participan y contribuyen de manera decidida al trabajo de investigación. Entonces, en esta situación tenemos que en algunos casos los estudiantes prácticamente participan en campos de investigación de manera colateral y en otros casos tienen que estar sujetos estrictamente a un conjunto, a un tutor para que pueda ser considerado esto como una participación en un programa de investigación. Considerando los enfoques adoptados, podríamos decir que se puede pensar, por un lado, que en realidad el estudiante solamente participa en un campo de profundización. En este caso, el conocimiento es novedoso para el estudiante, pero el tema está perfectamente establecido en el campo de conocimiento. Y en esos casos no se considera como una participación en investigación, sino solamente una actividad de profundización en el campo de conocimiento. Los otros enfoques indican que cuando participan los estudiantes en proyectos bien establecidos, entonces, sí, hay una participación de los estudiantes en proyectos de investigación, pero en este esquema tenemos dificultades con el número de tutores disponibles, además de que la curva de aprendizaje para los estudiantes en el campo de investigación es muy vertical. En particular, en el caso de la UNAM, podemos además considerar las dificultades que tenemos para incorporar a los estudiantes en proyectos de investigación en el caso del examen diagnóstico del español, encontramos que para el ciclo escolar 2020, las curvas que se obtuvieron en los resultados del examen diagnóstico aparecen aquí por campo de, por área de conocimiento. Como pueden ver, todas ellas están prácticamente entre un 4 y con trabajos un 6, lo cual indica que prácticamente el nivel de conocimiento del español, de los estudiantes que ingresan a nivel de licenciatura en la UNAM, es extremadamente deficiente. Esta situación se dificulta aún más si vemos el nivel de conocimientos que tienen acerca del idioma inglés. Aquí podemos ver que la mayoría de los alumnos ni siquiera calificó en uno de los niveles de inglés que son, de alguna forma, diagnosticados. Tenemos un pequeño porcentaje en niveles de inglés elemental y a medida que va subiendo el nivel de inglés, este, el resultado es todavía más deficiente. Con todo este panorama, lo que nosotros proponemos es un proyecto que trata de contribuir a la participación de los estudiantes en actividades de investigación. En ese sentido, buscamos que, este, promover una estrategia de formación holística de los estudiantes, de tal manera que tengan una participación colaborativa integrando nuevos conocimientos en proyectos de investigación. Y para ello, promovemos la adquisición de habilidades necesarias para adaptarse a un entorno profesional que cambia continuamente, basados en tres ejes. En primer lugar, las fuentes de información documental que están disponibles a través de la Biblioteca Digital de la UNAM. El desarrollo de habilidades de lectura de textos científicos y la relación, la redacción de reportes técnicos especializados. Usando esos tres ejes, en general, promovemos la lectura de artículos científicos como uno de los componentes importantes del programa, pero para ello utilizamos guías para el trabajo de investigación que permiten, en primer lugar, localizar información documental que sea relevante para el campo de investigación que ellos eligen. Sin embargo, a pesar de que los resultados que hemos obtenido en términos de búsquedas de información son bastante satisfactorios debido a que, en términos generales, los alumnos son capaces de localizar información relevante en esos campos de conocimiento, todavía requieren de una gran atención la promoción de habilidades para leer, analizar, sintetizar y más aún para aplicar razonamiento matemático para resolver problemas o aplicar conocimientos previos adquiridos para resolver problemas y aplicarlos al campo de interés. Entonces, para tratar de atender esta situación, lo que hacemos es promover la lectura de textos científicos en la forma siguiente. Usamos un conjunto de sistemas que hoy en día están disponibles para hacer anotaciones de documentos en línea. El uso de estos sistemas nos permite identificar los aspectos más importantes del documento. El alumno, cuando lee, puede localizarlos y subrayarlos, por ejemplo, discutir la importancia y el significado de esos conceptos que ha localizado con sus compañeros y al mismo tiempo compartir ideas y comentarios a través de anotaciones en el documento. Un minuto físico, perdón. Gracias, gracias. Existen diversos sistemas para obtener, para conseguir este propósito. Sin embargo, no todos los sistemas son igualmente adecuados. Trabajar con textos científicos tiene sus dificultades y es muy importante tomar en consideración una serie de aspectos como derechos de autor y las buenas prácticas de uso de la información. En ese sentido, utilizamos herramientas de anotación que permiten hacer este tipo de anotaciones en los documentos, tanto en texto como en imágenes. Y este tipo de anotaciones permite intercambiar información entre los participantes en un mismo proyecto. Al mismo tiempo, tratamos de utilizar las herramientas que son gestores de referencias bibliográficas y finalmente lo que hacemos es utilizar la herramienta de anotaciones y de administración bibliográfica de Mendeley, que permite, por un lado, administrar la información y por otro lado, también permite el hacer anotaciones en los documentos. Vamos a esta última que tenemos aquí, en donde tenemos algunos ejemplos de anotación de documentos y no solo ejemplos de anotación de documentos, sino de réplicas de las anotaciones que hacen algunos de los participantes. La idea, en términos generales, entonces, la podemos considerar, que nos lleva a concluir en general que el usar este tipo de herramientas para que los estudiantes puedan leer textos científicos resulta favorable y que cumple con el propósito de lecturas de documentos, pero que además los procedimientos que se emplean para discutirlos llevan incluso a profundizar en ese entendimiento. Estas actividades, desde luego, no son suficientes sino hay que acompañarlas, además del establecimiento de un conjunto de métricas que permitan asegurar que los estudiantes efectivamente están avanzando en el entendimiento de dichos documentos. Bueno, agradezco su atención y perdón si me excedí en tiempo. Estamos aquí para atender a sus preguntas. Le agradecemos mucho, físico Jesús Cruz, por su ponencia. Realmente vemos la necesidad, como usted nos explica, ante los diagnósticos que nos presentó, de cómo entran nuestros estudiantes a la UNAM. Aquí hay unos comentarios en el chat donde dice que datos poco alentadores sobre el conocimiento de la lengua materna. Le dejan una felicitación y pues lamentablemente, como sucede siempre en estos eventos, vamos corriendo con el tiempo. Le agradecemos nuevamente su participación y permítanos entregarle un reconocimiento de forma virtual. Si me ayudan a proyectar el reconocimiento del físico Jesús Cruz, por favor. Gracias y vamos a tomar en cuenta los comentarios que están en el chat y tratar de establecer comunicación con los interesados. Se lo agradezco, físico, muy amable. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, del Colegio de Técnicos Académicos, se otorga el presente reconocimiento a Jesús Cruz Guzmán, José Luis Garza Rivera, Angélica Espinosa Godínez, Jessica Anabel Pérez Arancidia, Juan Espinosa Rodríguez, Rosa Guadalupe Valadez Solín, por su participación con la conferencia El uso de herramientas de anotación de textos en línea para promover la lectura de documentos científicos. Evento virtual llevado a cabo el día 24 de septiembre de 2020 por Zoom y Facebook Live. Por mi raza hablará el espíritu. Cuauhtitlán, Nizcali, Estado de México, a 25 de septiembre de 2020. Firman nuestro director, maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, y nuestro presidente del Colegio de Técnicos Académicos, Químico Raimundo Garduño Monroy. Muchas gracias, físico. Muy amable. Entonces, si queda pendiente en el chat, por favor. Ahora, a continuación.